¿Cómo crear salud y ser feliz? Hay una gran necesidad de toda la gente de encontrarse para buscar estrategias, no solamente en el tema de salud, sino en educación, en un montón de cosas, de vivir cada vez mejor. O sea que esta, bueno, está encarada de la salud, pero la salud no viene sola. La salud viene acompañada del compromiso de los dirigentes, del aporte de los saberes históricos de la gente, de las prioridades que se establecen en ese momento. O sea que, bueno, la invitación nosotros la hicimos abierta a todo el mundo. O sea, primero la íbamos a traer a los disertantes para los odontólogos. Después dijimos, bueno, no, bueno, perfecto. ¿Por qué no invitamos a toda la gente que está trabajando en la salud pública que nos acompañe? Después dijimos, no, vamos a abrirlo más. Vamos a invitar a todo el mundo, diríamos así. Entonces, yo creo que salud y educación van de la mano, porque nosotros como profesionales de la salud tenemos nuestras carencias. Que por ahí tenemos el saber técnico, pero no tenemos los saberes, digamos, de cómo transmitir los conocimientos a la gente. Por eso que están invitados los docentes, los animadores barriales y otras profesiones que nos pueden acompañar, digamos, en el proceso este de luchar todos por estar más saludables. Como integrante de lo que es el nodo de salud, del nodo reconquista, los consultorios llegan a veces hasta lugares donde, por ejemplo, no hay una comisaría. Es decir, que ustedes tienen relevados lugares y situaciones que otras instituciones no llegan a veces. ¿Cuál es el estado que ven ustedes en lo que es la salud bucal del nodo de reconquista? Yo creo que en los últimos años se ha extendido muchísimo lo que es la red de atención en odontología. Si nos podemos acomparar la red que hay en educación a nivel provincial, digamos, en salud estábamos muy por detrás. Yo creo que se han duplicado casi los centros de atención en estos últimos 4 o 5 años, que están en el servicio de la parte de serpilitar, el servicio de odontología. Nos falta mucho todavía. Pero bueno, en eso estábamos, digamos. Y lo importante por ahí también no es solamente crear centros de salud para una odontología, la tradicional, sino con gente que está en el programa de médicos comunitarios, con gente que hace este tipo de capacitaciones, que hagan la atención odontológica con otra mirada, diríamos. No tan mutilante, sino de conservar la salud.